El día de hoy vamos a probar los restaurantes con peor calificación en las aplicaciones de delivery Y para eso, no estoy solo, sino que me acompaña esta persona, un experto nato en comida Bueno, aquí tenemos el gran Gustavo Hernández, un gusto tenerte en este canal Un gusto estar acá, mi nombre es Gustavo, me encanta la comida como prácticamente desde que nací Y bueno, vamos a revisar si es que estos restaurantes realmente son tan malos como lo dicen o son peores No es broma, es un experto en comida, de hecho viene de un viaje gastronómico en Argentina Estuvo de maravilla Entonces acaba de llegar de un viaje increíble con comida exquisita en Argentina Y lo vamos a poner con la comida peor calificada de la zona Así que vamos a ver que sale Bueno, entre los dos escogimos alguno de los restaurantes con peor calificación como les contamos Y lo hicimos igual bastante variado, tenemos hamburguesas, pizzas, sushi y ramen Así que vamos a esperar a que lleguen y comenzamos a comer Bueno, la espera ha terminado Tenemos la comidita Bueno, llegaron las dos primeras que no sabemos de dónde son todavía Pero ahí vamos a explicarlo Tenemos los dos primeros que esta vendría siendo comida de Indonesia Es una sopa de ramen Y este restaurante tiene una calificación de 2,8 estrellas O sea, ¿nefasto? Podría decirse que sí Podría decirse que nefasto Bueno, llegó el momento del unboxing Mal no se ve Tiene buena pinta, ojito Es que sabes que no parece ramen Porque según yo el ramen tiene líquido Sí, es sopita Ay, no se ve para nada malo No se ve malo Bueno, tenemos el huevo El ramen La salchicha Y no sé qué es esto, sinceramente Es el pollo, cerdo No sale de ahí Pero vamos a darle Lo saca reír Un poquito de salchicha Un poquito de huevo Y esta cosa extraña Vamos a ver Estoy... Anonadado Estoy sin palabras, sinceramente Yo no tengo palabras para lo que acabo de mover O sea, ¿qué sensación me da? Como que te hiciste un arroz con salchicha y huevo de toda la vida Pero lo saliste asiáticamente Es que claro, ese es el tema No, no está Malo no está No, no es malo Para nada Yo no lo llamaría ramen O sea, si yo me pido un ramen Y me llega esto Probablemente no pondría una buena nota Es que esto no es un ramen Tiene el puro nombre Porque el ramen tiene que tener alga Que esto no le veo por ningún lado Huevo, pero huevo duro, no huevo revuelto Y tiene que tener caldo de ramen Creo que sea miso la sopa del ramen Sí, es verdad Eso, el ramen tiene... Tiene caldo Tiene caldo y esto no tiene nada de caldo Yo voy a intentar descifrar qué es esto Porque de verdad no sé Está duro Es que sabe a pan Diría que sabe a pan Yo diría... ¿Qué es tofu? ¿Tofu? No puedo probar el tofu, pero... Me imagino que es agracia Esto que ven acá Resulta que es hoja de camarón Y sabe a nada Antes de pasar a la siguiente comida Vamos a calificar Esta gran... O la de arte Ramen Que son fideos, en verdad Pero... Esta tenía calificación 2.8 Para mí es un 2.5 Para mí es mejor de lo que me esperaba Haciendo un ramen con salchicha Para mí es un 3 Nada increíble, pero definitivamente malo No está Así que vamos con el siguiente Bueno, aquí tenemos la hamburguesa Que viene de un restaurante Con 3 estrellas Lideral 3.0 De calificación Uh, joder Ahí va a dar un unboxing Viene con papas Viene con papas 5.800 una promo de hamburguesa Con papas Bien Está bien Y esto ya me dio un poquito de asco Parece bella burguesa Esto me dio un poco de asco ¿Qué es eso? Es la salsa, pero viene en una bolsa Va a haber que probarla por el experimento Con las papas por último Pero la vida Yo voy a probar las papas Para mí le falta sal Sí Está muy blanda Pero mal no está No, o sea, está descomestible Pero bueno, más malo que no importa La hamburguesa ¿Cuál está malo? Oh, como se ve peor el pan Pero aparte el pan no se ve mal A ver, mira Punto negativo Que ya estoy viendo Eso es un pepinillo Pero eso no No es culpa del restaurante ¿Por qué los pepinillos no los ponen aparte? Si es culpa del restaurante Los pepinillos deben venir aparte A la mayoría de la gente que conozco Les saca los pepinillos Entonces, aparte, mira Mira este pepinillo Es enorme ¿No te gusta a mí? Yo aquí estoy con el restaurante Sí, bien en caleta Pero de ingrediente está 1500 pepinillos A mí no me gusta El análisis por dentro Está poniendo la salsa indirecto Como las demás Vamos a proceder a partir de la mitad Difícil o fácil de cortar Eh, fácil de cortar Ya, llegó el momento A probar ¿Sabes que se siente casera? Yo no, es un tío Siento que está seca Está un poco pasada Para lo que me gusta a mí Pero mala no está Ya sé que me pasa Lo que me gusta a esta hamburguesa Siento que en sí Si nos vamos a lo literal Tiene muy poco sabor hamburguesa O sea, la hamburguesa Hablando de esto Carne Me siento más sabor a cualquier cosa A la cebolla A la salsa Que la hamburguesa ¿Sabes qué? Esto va a sonar muy como Juan con lente así Que no quería sonar experto de verdad Dino, dino Suéltalo Creo que está hecho con carnes Muy magras Sin tanto contenido de grasa La cosa es que yo creo que Esto lo hicieron con poca grasa Y le pusieron más cebolla Ajo en polvo en el aliño Entonces por eso sabe más como A una carne molida Que a una hamburguesa No, no sé 100% a qué se refiere Pero yo le creo Porque lo dijo De manera convenzante No importa qué dices Si no, cómo lo dices Me falta La salsa Que a mí no sé ni cómo se abre Me da mucho miedo abrir No, 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 no Por eso me da bien Huele a salsa de ajo Eso por eso A ver Tuqui No sabe a nada Tiene un toque de asco Pero no Para papá no creo Yo creo que era para la hamburguesa Momento de la nota Considerando todo Tenía un 3 Yo le doy Considerando precio y calidad Un 3,3 3,3 estrellas Lo digo Yo ¿Qué especie le tenía fe? Para mí es un 2,8 ¿2,8? Yo a esta hamburguesa le tenía fe O sea, de un 3 Yo decía No debe ser tan mala Y para mí está Un poco peor de lo que pensaba que era Siguiente plato Sushi o pizza Pizzaca Era un pizza love dog Que estaba verificada con 2,8 estrellas Era la miseria más baja De todas las que vine Así que vamos a ver Uff Una pizza margarita Uff Huele muy rico Eso sí Una pizza margarita no puede estar mala Pero mira esto ¿Qué? ¿Qué? Este pedazo El que le doy que es un de gracia Así que vamos a partir por al medio Muchas gracias Mira Antes de comenzar estoy viendo Solo la masa Se siente todo Está sus Pero aceite a muerte Mire Mire Proparado 7,000 pesos Esta pizza O sea, la margarita creo que está Más o menos De precio Bueno Tengo reacciones muy distintas O sea, yo estaba así Y tú Entonces Es que Como decía Es pizza margarita No puede ser mala Pero con todas las opciones que hay Creo que No hay chance de que coger Lo voy a explicar de esta manera Me la estoy terminando Solo porque tengo mucha hambre Si no tuviese mucha hambre No me terminaría este trozo Mira Las manos Todas atrás Un trozo Un trozo Un trozo de pizza Mis hermanos están Grasosísimas Y este trozo por favor Que no hay mucho que oler Este trozo está increíble Trozo premium O sea Mucha masa Y un pixel De salsa de tomate Buen trozo Bueno Nota Tenía 2,8 2,8 Tenía esa pizza Yo le voy a dejar el 2,8 Yo le voy a dejar el 2,8 también Primera que lo hicimos Es que de precio igual Si está caro Así que lo estaba pensando Y una pizza margarita En un restaurante Te sale 7,8 mil pesos Y mucho mejor Y mucho mejor Pero te salen a un restaurante De comida italiana Y esta Que No sé si merece Merece margarita Porque de sabor Tiene el ingrediente de margarita Pero Sabe pésimo Para ser una margarita Y vale 7,000 pesos también Entonces Mi nota Un 2,8 Creo que se lo merece Queda lo último La cereza del pastel Sushi Pero ojo Esto no es Cualquier Sushi Si esto no es cualquier sushi ¿Qué es esto? Antes que nada Vamos a hablar de El restaurante 1.9 estrellas 1.9 estrellas Este restaurante De sushi Tenía 46 opiniones Con 46 opiniones O sea No estamos hablando De un restaurante Que dos personas pidieron Y lo encontramos No 46 opiniones 1.9 estrellas Restaurante Nefasto En tema de calificación Esto no es cualquier sushi Y de hecho Si hay gente Viendo de otros países Perdón Japón Perdón Literalmente Perdón Japón Por lo que vamos a hacer ahora Oh Media bolsa Para esto Bolsa gigante Para eso Trae Soya Y Esto Señoras y señores Lo que pedimos No se En la cámara No se ven Ni que es Voy a sacarlo El único y famoso Sushi Pleto Vamos a explicar Que es esto Porque quizás En otros países No saben Que es un sushi Yo creo que esto Solo existe en Chile Definitivamente Y ni yo He probado un sushi Pleto No yo tampoco Aquí en Chile Al hot dog De toda la vida Se le dice completo Y al sushi Se le dice sushi Entonces Si mezclamos el sushi Con un hot dog O completo En este caso Tenemos el sushi Pleto Y esto es un sushi Pleto De un restaurante Con 1.9 estrellas Si se fijan Es como un hand roll Típico Aquí tenemos La masa de hand roll El pollo Y adentro Ahí está el arroz La palta Y todas esas cosas Pero si hay que fuera Huevo no se ve mal ¿No? Mal no se ve ¿Cómo se comen esto? Primero Así Lo partimos a la mitad antes Ya Oh, mucha arroz Si se fijan Es un sushi Con fritura Y el pollo Vamos a probar Está muy rico Está muy bueno Debo decir Que esto me sorprendió Es que al fin y al cabo Es un sushi de pura No puedes fallar Pero para la nota Que tenía Está muy rico Eso sí Esto al final Con envío y todo Salió entre 6.000 7.000 pesos Eso no hay que tenerlo en consideración Es un hand roll De toda la vida Pero abierto A ver Es un hand roll Con forma de completo Y el hand roll Es un roll Unido No sé Esto es un roll Unido Con forma de completo No puede fallar Y de hecho Cuando nosotros pedimos esto En un restaurante 1.9 Nos reíamos Y estábamos casi seguros De que esto iba a ser Malísimo Pero por ahora Para mí Está siendo de lo mejor No sé si lo otro Era muy malo Esto estaba muy bueno Es una gran pregunta Y aparte que el sushi Me gusta Bueno La hamburguesa también Y la pizza también Estoy hablando Que lo estuviese No sé si lo he tomado Con todo el rato Me estoy atragantando De una manera Increíble ¿Esto es zanahoria? Parece Me va al olorcito Es cascara naranja Para la cocción del árbol Yo creo Qué random Pero tenía que venir Entera No Yo creo que se les pasó Me venía literalmente Una cascara de naranja Dentro de Bueno El restaurante Tiene un 1.9 Pero si solo considero Nuestra experiencia Y lo que comimos nosotros Para mí es un 3.6 Yo Según la expectativa Que tenía El sabor Que al final No deja de ser un sushi Y como mucho sushi Yo lo voy a valorar Con 4 estrellas 4 estrellas O sea Qué pedazo de remontada Que se mandó Este restaurante Veníamos caminando Y estábamos muertos de la risa Por el sushi Y decíamos No va a estar asqueroso Y fue lo mejor Que comimos A ver Si tú dices que es una lista Ya mira No va a coincidir con mi nota Porque mi nota La hice más por expectativas Que por realidades Primero el sushi Pleto Segunda la hamburguesa Tercero el ramen Y cuarta la pizza A mí me parece Primero sushi pleto Segunda la hamburguesa Tercero la pizza Ya Y cuarto el ramen Te voy a decir por qué Dime por qué Porque eso no es ramen Sí Eso no era ramen Eso era Fideo Con salchicha Huevo Y pollo Raro Pollo que se llama Hoja de camarón O sea Sí Es verdad Re simple Así que espero que les haya gustado Este video Muchas gracias por ver Y denle like Suscríbanse No se olviden por favor Adiós Bueno así que espero que les haya gustado el video Si les gustó Tener a este gran invitado Eh Eh Qué bueno Qué bueno Qué bueno Me alegro Me alegro que les haya gustado Nunca K K K K K K K K K